Deseándoles las mejores felices fiestas en familia, en todos los hogares de Colombia, en especial en la ruralidad y los afectados por la ola invernadera. Estamos trabajando en equipo con la Unidad de Gestión de Riesgo y de Desastres, el Banco Agrario de Colombia, el Banco de todos los colombianos, y con el direccionamiento del señor Presidente de la República, y en este momento estamos preparados y dando instrucciones precisas a toda la red de oficinas para la entrega en 47 municipios a partir de hoy, 13.658 subsidios que estamos entregando para ir escalonadamente y cumplir todo el plan de entrega de subsidios que va a sumar en 496 municipios, 438.179 familias beneficiadas en 27 departamentos. Esto es un proceso escalonado, gradual, que vamos a estar aplicando en todas las oficinas designadas por la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres para la entrega de subsidios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!